¡Voy morre! ¡Voy morre! ¡Voy morre! ¡Voy a su peca! ¡Moyte! ¡Como esto! ¡Cuidado! ¡Vas a hacer esa gamba! ¡Vamos! 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 ¡Vor dada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Saca su pierna! ¡Sac Isa! ¡Vondera! ¡Vondera! Sigue, sigue, sigue No le deis tiempo a pegar Sigue, sigue No le deis tiempo Chame Chame Muy bien ¿Ven? 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 Muy bien ¿Qué pasa?